Este febrero comienza el proceso de renovación en los comités directivos del PRI, esperando la ratificación para el Comité de San Luis Río Colorado, pues en palabras de su dirigente, ya cuentan con personas listas a entrar en acción, esperando únicamente el acto protocolario. No va a ser cambio para todos los municipios, nada más donde se requiera. Algunos municipios que ya estamos estructurados, que probablemente podamos buscar la ratificación o empezar un procedimiento de elección, si hubiera otra persona que estuviera interesada en buscar la presidencia. Comentó que por el momento, en las juntas semanales que se llevan a cabo, nadie ha levantado la mano con intenciones de contender por la presidencia del partido, por lo que están a la espera del proceso, solo para integrar a los demás miembros del Comité Municipal. Además, dijo que debido a la fuga de militantes, se llevará a cabo una reafiliación con el fin de conocer la fuerza real que poseen a nivel local. Ahorita por el momento, por la cuestión de la desbancada que hemos tenido todos los partidos políticos, tenemos que ver en verdad con quienes contamos. Tenemos que ver las bases que traemos dentro del partido, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, para ver quiénes siguen estando con nosotros. Con respecto a una posible alianza con PAN y PRD para las siguientes contiendas electorales, refirió que tienen las instrucciones de conformarla, por lo que han tenido acercamientos positivos con algunos miembros del Partido de Acción Nacional y están a la espera de conversar con el presidente del Partido de la Revolución Democrática. Juan Pablo Reníbar, Meganoticias.